Bueno chicos, vamos a continuar con el examen de contabilidad del 2012, creo que es el A, la variedad o el modelo A y vamos a hacer el ejercicio número 14, ya empezamos con los ejercicios prácticos y seguramente pues calculo entre unos 3-4 vídeos, ¿vale? para terminar ya la parte del examen. En este vídeo vamos a hacer creo que si no me equivoco 4 ejercicios bastante cortitos pero bueno, bastante cortitos y facilitos, así que venga, prestando mucha atención porque vamos a sacar muchos puntos gracias a esto, básicamente. Dice así, el ejercicio 14, de los libros de una empresa individual, libros no a libros de libros, sino a libros contables. Al cierre de su primer ejercicio contable se ha obtenido la siguiente información, tenemos que los activos, los activos equivalen, vamos a poner, vamos a quitarle todos los miles, es decir, lo vamos a hacer en función de únicamente hasta la centésima, vamos a obviar la centena, la decena y la unidad, 102 euros, el capital a 60 euros, los ingresos, 156 euros, los gastos, dice aquí, 198 euros, los pasivos, 84 euros, los cobros, 162 euros, 162 euros, y luego los pagos son 120 euros. Bueno, estos ejercicios normalmente que ponen tantos datos en economía, hay muchísimos, por no decir que una cantidad ingente de datos que no nos sirven para nada, ¿vale? Lo digo porque, mucho, ay no, pero es que tenemos que no sé qué, que es que hay que utilizar esto, hay que utilizar lo otro, y que, no, 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 en muchos casos a lo mejor hay que utilizar 3, 4 datos, como mucho, de todos los que nos han dado. Pero bueno, vayamos a ver la pregunta, dice, ¿cuál es el importe del patrimonio neto de esta empresa? Bueno, sí que nosotros queremos calcular el patrimonio neto, para poder calcular el patrimonio neto, tenemos que recurrir a la propiedad que el patrimonio neto es exactamente igual al activo menos el pasivo no exigible, pero bueno, vamos a poner como si fuese el pasivo y ya está. Bien, bueno, pues si nosotros hacemos esta operación ya obtendremos el patrimonio neto y por lo tanto ya obtendremos el ejercicio. Patrimonio neto es igual al activo, que lo tenemos aquí, 102, menos, ¿dónde está el pasivo? Aquí, 84. De 84 a 116, más 2 euros más, tenemos que el patrimonio neto son 18 euros, es decir, en nuestro ejercicio quedaría como 180.000, 18.000 euritos, ¿vale? Esta es nuestra cantidad de dinero que tiene nuestro patrimonio neto, por lo tanto, la opción correcta sería la A. Bueno, en el siguiente ejercicio, el 15, en el 15, aquí lo ponemos, el 15, dice así, el 1 de noviembre la empresa cobró 6.000 euros por el alquiler de unas oficinas correspondiente al periodo de 6 meses, ¿vale? Primer dato importante, vamos a poner aquí, el primer dato es el inicio, que es el 1 de noviembre, y el 1 de noviembre cobra unos 6.000 euros en función de, bueno, el alquiler de unas oficinas correspondientes a un periodo de 6 meses, 6 meses, ¿vale? Por lo tanto, estas oficinas estarán ocupadas el mes de noviembre, el mes de diciembre, diciembre, el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo y el mes de abril, ¿vale? Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses y seis meses, así que del 1 de noviembre hasta el 30 de abril, 30 a 31, ahora mismo no sé cuánto, enero, febrero, marzo, abril, 30 a 30 de abril, pues correspondería a que este alquiler es efectivo, ¿vale? Luego nos dice que si el importe se abonó en la cuenta de ingresos por alquileres, nos pregunta el ajuste que requiere el 31 de diciembre, es decir, cuando acaba este mes, ¿bien? ¿Qué ocurre? Que yo aquí hago un cobro de 6.000 euros y lo meto en la cuenta, como nos dice aquí, ingresos, ingresos por alquileres. El 31 de diciembre ya han transcurrido dos meses naturales, por lo tanto, por lo tanto, ya de todos esos 6.000 se han amortizado, entendiéndose que se han amortizado negativamente, porque ya se han hecho efectivos dos meses, nos queda 4.000 euros de esos ingresos por alquileres. Por lo tanto, esos 4.000 euros tienen que pasar de la cuenta de ingresos de alquileres a otra cuenta. ¿Qué ocurre? Esta otra cuenta, esta otra cuenta pertenece a un ejercicio que ya no entra dentro de nuestro año fiscal, que acaba el 31 de diciembre. Por lo tanto, de ingresos por alquileres tiene que pasar a la cuenta de ingresos cobrados por anticipado. ¿Por qué? Porque estos 4.000 euros que nosotros los tenemos porque los han pagado en el ejercicio anterior. Por lo tanto, como los han pagado en el ejercicio anterior, entra ya como ingresos por anticipado. Así que, la respuesta correcta sería la A, 4.000 ingresos por alquileres a alquileres cobrados por anticipado. De 4.000, 4.000, 4.000. No puede ser... quedaría descartada 4.000, 2.000. No puede pasar eso, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente hoja. La siguiente hoja, por aquí un segundo. A ver aquí. Vale, aquí está. Bueno, tenemos aquí el ejercicio de 16. Haremos el 16 y el 17 y con esto habremos acabado el vídeo. Y este es el que me trae un poco más de cabeza, ¿no? Porque entramos dentro del concepto asiento. Y el concepto asiento no me voy a poner a explicarlo en este vídeo porque si no, el vídeo va a tardar más que 3.000 años. Es que va a ser imposible. Pero bueno, dice así el ejercicio. Si una empresa cierra su ejercicio contable el 31 de diciembre, alquila un local de su propiedad el 30 de noviembre. Es decir, si lo alquila el 30 de noviembre, entra dentro de como si lo estuviese cobrando el 1 de diciembre. Es decir, noviembre no contaría. Solamente contaría a partir de lo que viene a ser diciembre. Y en esta misma fecha cobra de 180.000 euros. En metálico, por el alquiler de los próximos 3 meses. ¿Qué asiento puede hacer el día 30 de noviembre? Bueno, un asiento básicamente es un concepto que se suele medir por medio de tablas. Y es una manera de escribir o anotar los contratos y las transferencias bancarias que ha pasado del debe al haber y todo este tipo de cosas. Como no hay ningún regimiento muy ortodoxo para apuntarlo, se puede poner de muchas formas. Muchas formas, ¿por qué? Porque si yo pongo en este asiento que he tenido de caja 180.000 euros y luego lo paso de la caja a alquileres cobrados por anticipado, 180.000 euros, sería correcto. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a cobrar un mes de mi ejercicio. Por lo tanto, ¿podría meterlos en cobrados por anticipado? Sí, podría meterlos en cobrado. Por lo tanto, la A sería correcta. La B para mí sería la más correcta de todas, pero es que la A también es correcta. ¿Por qué? Porque la B se dice que nosotros pasamos de caja los 180.000 euros a ingresos por alquiler los 60.000, porque 60.000 corresponde al primer mes, es decir, a diciembre, y luego alquileres cobrados por anticipado, 120.000. 120.000 euros que correspondería a enero y febrero. ¿Vale? Por lo tanto, la B para mí sería la más correcta, pero la A también es correcta. Y la C también es correcta. ¿Por qué? Porque aquí es como si nosotros estuviésemos registrando el dinero de caja a ingresos por alquileres, tal cual, tal cual, tal cual, de la misma manera como nosotros lo estábamos registrando en el ejercicio anterior, es decir, en el 15, en el ejercicio 15. Lo único que luego, al día 31 de diciembre, nosotros teníamos que hacer un pequeño, bueno, un pequeño ajuste. Aquí el ajuste se tiene que hacer a la inversa, aquí el ajuste se tiene que hacer como lo hemos hecho en el ejercicio 15. Y aquí el ajuste ya lo está haciendo. Así que la respuesta correcta sería la D, ¿vale? D, cualquiera de las anteriores, sería la respuesta correcta. Y luego, para finalizar, el 17, muy sencillito leer el 17, así, pues, si estáis muy cansados de las neuronas, las tenéis un poco cansadas, tranquilidad y buenos alimentos porque el 17 es bastante sencillito. Decimos, el propietario de una pequeña empresa individual calculó una pérdida, es decir, este buen hombre, lo voy a intentar apuntar, lo voy a poner por aquí, así puedo ahorrar un poquito de papel, calculó una pérdida, es decir, vamos a poner el año X, en este año X, el hombre calculó 140, es decir, digo, 1450 euros de pérdida, es decir, un valor negativo. Luego, un contable externo, es decir, alguien que contrató este señor, o, bueno, este sí, el empresario este, revisó la contabilidad y descubrió que no se habían registrado servicios prestados durante ese mismo año X, que corresponderían a un importe de 1670 euros. Por lo tanto, en realidad, aquí, este dato que es negativo, 1450 euros, se le tiene que modificar a un valor positivo de 1675. Bien, y luego también no se registró diversos suministros consumidos. Aquí es donde hay un poquito de matiz, ¿no? Cuando nosotros consumimos un suministro, este valor siempre será negativo, porque es cuando nosotros compramos algo, realmente estamos aumentando, estamos haciendo como una inversión, estamos aumentando el capital o invirtiendo en bienes. Por lo tanto, cuando nosotros hemos consumido un suministro o algo, estamos perdiendo como dinero, ¿no? O sea, tenemos dinero de menos. Así que tenemos que registrar también menos 850 euritos, ¿vale? Y ya realmente el ejercicio se acaba aquí. Se acaba aquí porque ahora hay que hacer esta operación de aquí, y esta operación de aquí tiene que dar, obviamente, por descarte, este más este da un número más grande que este, por lo tanto tiene que dar negativo, por lo tanto tiene que ser pérdida, no da pérdida suficiente para que sea tan grande ni tan grande, y tiene que ser el 625, así que esta operación tiene que dar 625. Aparte, cuadra bastante de que quede menos 625, por lo tanto tenemos una pérdida de 625 euros. Muchos podrían decir, bueno, pero es que diversos suministros consumidos no tendría que entrar porque realmente ese gasto lo hemos hecho cuando hemos comprado esos suministros. Pues no. Los suministros, cuando los hemos comprado, el balance queda equilibrado. ¿Por qué? Porque hemos pasado de tener un pasivo a un activo por ese mismo valor. Es decir, nosotros nos hemos endeudado para conseguir un bien de ese mismo valor, ¿vale? Así que los activos y los pasivos quedarían equilibrados, ¿vale? Pero cuando nosotros este activo nos lo hemos comido, tenemos que ajustarlo de alguna manera, ¿vale? Así que por eso la respuesta correcta sería menos 625. Así que nada, ya en el ejercicio, en el vídeo siguiente empezaremos con este ejercicio, y bueno, ahí hasta la pregunta creo que 25, sí, hasta la pregunta 25, así que seguramente haremos pues dos vídeos más, ¿vale? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un saludo a todos. Hasta luego.